Vengo a librar el liberal pensamiento A bajarle el decibel a tu salvaje movimiento El reconocimiento del zurdo me parece tan absurdo Tosudos, melos como crudos En vivo y estudio, subo el level aunque el dinero no me llueve Se caen con datos cual muro en el 89 Y les duele saber que beben de una ideología que es tiranía Y que te mata sangre fría el que me espía Quiere controlar mi cuerpo, cuánto cago, cuánto cojo, cuánto estoy viviendo Nos estamos disolviendo al pedo, por eso unimos Artistas que buscamos libertad en el sonido Escucha el latido del verdadero rap latino Que amotinó a más de uno pa' salirse del camino No es aladino, son MCs contestatarios Lapicera bien funesta, son poetas libertarios No pa' quedarme callao' Vengo con la katana en mano Vengo repartiendo rimas con filo y degollando marranos Vengo a lanzar a la barrilla raperos idiotizados Esos que en su producción al comunismo han alabado Soy de donde se han violado todos los derechos humanos De donde quieren controlar con hambre al ciudadano Pa' los progres y pa' los raperos arrodillados Tengo un deo pa' que juntos se lo metan por el ano Yo soy el rap cubano, no me habla a mí de censura Porque en mi país con rap desafiamos a la dictadura Nosotros no venimos aquí pa' hablar basura Nosotros por nuestros cojones somos la contracultura Tu postura no impresiona, dejemos las cosas claras Yo me cago en ti y en tu camiseta el Che Guevara Te lo digo no solo en canción, te lo digo en tu cara Aquí es donde el real hipa y la mierda se separan No necesito de ti, tú ya no mandas aquí Bella doquina a tu puta madre Y no hablo solo por mí cuando te digo esto así Raperos, nazi, progres, no puedes manipularme No necesito de ti, tú ya no mandas aquí Bella doquina a tu puta madre Y no hablo solo por mí cuando te digo esto así Mira, mejor retírate Buenas tardes, ¿cómo estás? Raperito de papel Nos tienes aquí al pendiente a que publiques desde el cielo Hoy tocas selfie al lado de un pobre y una frase de conciencia Una bandera de un país y el moño negro es la tendencia, ¿no? Es lo que buscas, ¿no? La merlabota de todo el idiota que cree que a su punto de vista es el bueno, bro Miren qué bueno que soy, apoyo todo lo que venga No sé de qué es tu colectivo, pero foto pa' la peña Puto idiota es lo que creo, tu culo va en un museo Aquí la estatua del millennial influencer sin criterio Parece chiste, pero no, ya no hay huevos, no hay honor Y se piensa que es mejor detrás de un ordenador Solo porque hay vistas y trayectoria Quieren que su ideología se vuelva una obligatoria No estás a la altura, así que, compa, te diría por qué Pero no estás listo para esta compa Viejas glorias del rap español, me llaman fachero Intentando incendiar combustible con su mechero Manipulando el poquito fandom que les quede intentando lavar el cerebro Pero es que no les queda fuego, da igual que estuviesen aquí los primeros Se afirman que traen la tolerancia y mienten Intentan que se silencie al disipente Menata no incitan del linchamiento Las nuevas SS del pensamiento Justo lo que afirman odiar Y en 20 años no aprendieron a fluir con métricas al rapear Van de profesos de papás Mientras te dicen que ni se te ocurra pisar su ciudad Contradicción es la canción Del que va de rebelde y al gobierno le hace felación Por convicción o subvención Si se están grandes, no hagáis esos vídeos cutres No necesito de ti No necesito de ti, tú ya no mandas a ti Bella doctrina a tu puta madre Y no hablas solo por mí cuando te digo esto así Mira mejor retírate No necesito de ti, tú ya no mandas a ti No hablas solo por mí cuando te digo esto así Mira mejor retírate Bien Es bueno No necesito de ti, tú ya no mandas a ti